Buenos días, soy Verónica. Vamos a hacer una pequeña rutina de gimnasia para gente mayor. Vamos a necesitar una silla, dos latas del mismo peso y un vasito con agua. Cada vez que terminemos una parte, vamos a beber la mayor cantidad de agua posible. Vamos a empezar la entrada en calor, caminando en el lugar, detrás de la silla. Ahora, lo repito y empezamos a cambiar. Abro una pierna, junto y abro la otra. Lo repetimos varias veces. Muy bien. Vamos a agregarle el brazo. Un brazo y el otro brazo. Un brazo y el otro brazo. Y vamos a hacer el mismo de recién, de marcha. Y vamos a subir. Rodilla y pierna. Rodilla y pierna. Vuelvo al otro. Se puede poner música. Y al otro lado. Ahora vamos a llevar los talones atrás. A continuación, vamos a trabajar detrás de la silla. Y vamos a empezar subiendo las piernas. Primero solo las piernas. Y luego lo vamos a combinar con los brazos. Podemos subir el del mismo lado, para no ligarnos. O lado contrario, para trabajar un poquito de coordinación. Lo repetimos unas cuantas veces. Luego me cojo otra vez. Y vamos a abrir las piernas. Intentamos mantener la rodilla estirada. Y ahora, lo combino también con el brazo. Brazo, pierna del mismo lado. Muy bien. Una más. Y vamos a pasar a trabajar el glúteo. Espalda recta, abdomen contraído. Y llevo la pierna hacia atrás, sin doblar la rodilla. Espalda recta, aprieto y aprieto. Si queremos, también lo podemos combinar con movimiento de brazo. Misma pierna, mismo brazo. Si queremos trabajar la coordinación, podemos alternar brazo y pierna. Si es mucho lío, sigo con la misma pierna, mismo lado. Ahora vamos a trabajar la parte interna de la pierna. Aro. Y vamos a cruzar por delante. Cruzo, cruzo. Muy importante es no llevar la punta, sino llevar el talón. Talón, talón. Cruzo. Ahora, piernas separadas. Flexiono y estiro. Cada uno baja hasta donde puede. Si puedo bajar un poquito más, bajo. Hasta donde pueda. Repetimos unas cuantas veces. El que se anima puede soltarse un poquito. En esta parte vamos a trabajar las piernas. Hay que buscar una silla que sea lo suficientemente estable y que no tenga reposabrazos. Lo primero que vamos a hacer es ponernos de pie y volver a sentarnos. Lo repito varias veces. Si tienen miedo de caerse hacia adelante, esto lo pueden hacer con la mesa. Así que si tienen un poquito de inestabilidad, se apoyan en la mesa. Ahora hacemos lo mismo, pero cuando me pongo de pie voy a subir los brazos. Subo y me siento. Subo y me siento. Subo y me siento. Subo y me siento. Ahora, vamos a ir abriendo una a una las piernas. Abro, abro, cierro, cierro. Abro, abro, cierro, cierro. Abro, 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 abro arriba, siento, abro, cierro, abro y cierro. Esto se puede seguir repitiendo todas las veces que pueda. Muy bien. Paramos y bebemos agua. Para la parte de brazos tenemos que buscar dos latitas que sean iguales. Si no pueden trabajar con latitas trabajamos sin nada. Igual activamos la musculación. Cuanto más pese la latita no vamos a trabajar. Estamos bien sentados en la silla y empezamos con los bíceps. Hacemos uno y uno. Doblamos los codos, pierna y hombro, a la pierna y al hombro. Alternamos y luego los hacemos los dos a la vez. Los codos tienen que estar bien pegaditos al cuerpo. Eso es. Ahora vamos a trabajar los hombros. Para trabajar los hombros no tenemos que doblar los codos. Entonces vamos a poner las latitas hacia abajo, los codos estirados o pueden estar un poquito doblados, pero lo importante es que no se doblen durante el ejercicio. Y vamos a subir hasta donde pueda, un brazo y el otro. A la pierna y arriba. Cuanto más atrás vaya, más trabajo. Y luego llevamos los dos a la vez. Suave. Cuidado con la espalda. Ahora vamos a trabajar un poquito de espalda y un poquito de tríceps. Para la espalda nos vamos a inclinar un poco hacia adelante. Si quieren, si tienen la mesa, pueden apoyar las frentes. Y otra vez con los brazos abiertos. Los codos no se mueven. Vamos a ir abajo y arriba. La espalda trabaja. Cuando noto que los huesitos que están en la espalda se juntan. Abajo y arriba. Hasta donde pueda cada uno. Y ahora, para trabajar en tríceps, vamos a llevar la lata atrás de la cabeza. Todo lo que pueda. Y estiro. Atrás de la cabeza y estiro. Para hacer el movimiento mejor, podemos sostenernos porque esta parte del brazo no se tiene que mover. Sostenernos. El codo siempre queda apuntando hacia arriba. Y cambio de brazo. Atrás y arriba. Si notan que esta parte del músculo se mueve, es que la están trabajando. Muy bien. Parte de brazos terminada. Tomamos un poquito de agua. Ahora vamos a trabajar la parte de abdominales. Si hay alguien que tenga osteoporosis y tenga afectada la columna, es mejor que esto no lo haga. Vamos a poner las manos detrás de la cabeza. A donde pueda. Y vamos a bajar y subir. Es importante que note que mi barriga está apretada. Bajo y subo. Bajo y subo. Ahora lo vamos a hacer como si lleváramos la rodilla a la frente. Una pierna y la otra. Una pierna y la otra. Esto también se puede trabajar con los brazos aquí. Muy suave. Muy bien. Ahora vamos a trabajar los oblicuos. Vamos a volver con las manos atrás o aquí. Y vamos a juntar la rodilla de un lado con el brazo del otro. Así. Es importante torcer un poquito el cuerpo. Ahí. Y el que pueda. Ahí. Aquí. Aquí van a ver cómo se activan los músculos de la barriga. Muy bien. Ahora vamos a trabajar hacia un lado y hacia el otro. Este también lo hacemos así o así. Es importante mantener la espalda contra el respaldo de la silla para que la espalda esté recta. Perfecto. Si pueden, nos vamos al suelo. Suave para no marearse. Siempre mirando un punto fijo. Muy bien. Descansamos y tomamos un poquito de agua. Ya. Muy bien. Después de tanto ejercicio vamos a estirar un poquito. Vamos a llevar la pierna al pecho, todo lo que pueda. Si puedo. Cruzo y abrazo. Cambio de pierna. Abrazo. Y estiro. Hacemos circulitos para un lado con el pie. Circulitos para el otro. Cambio de pierna. Circulitos para un lado. Circulitos para el otro. Muy bien. Ahora estiro adelante. Hago la espalda redondita, redondita. Arriba. Arriba. Y ahora vamos a bajar hacia un lado, por atrás de la cabeza, todo lo que pueda. Arriba. Y al otro lado. Muy bien. Circulitos para los hombros. Ahora. Estiro un brazo. Con la otra mano. Paso por atrás. Y sin doblar el codo, lo aprieto contra mi pecho. Cambio de brazo. Estiro el otro brazo. Con este paso por atrás. Lo cojo y lo aprieto contra el pecho. Ahora. Me voy hacia abajo. Muy suave. Subo lento. Sigo mirándome en las piernas. Sigo mirándome en las piernas. Hasta que la espalda se apoya en la silla. Y luego, muy despuacito, levanto la cabeza. Lo repetimos otra vez. Vamos hacia abajo. Y empiezo a subir lento. Con la espalda bien redonda. Me miro la barriga. Me miro la barriga. Cuando la espalda está apoyada, levanto la cabeza. Y hacemos circulitos con la cabeza. Hacia un lado. Y hacia el otro. Sin llevar la cabeza hacia atrás. Respiro. Estiro los brazos bien arriba. Y soplo suave. Otra vez. Respiro. Estiro bien arriba. Y soplo. Muy bien. Espero que les haya gustado. Y pueden repetir esto todas las veces que quieran. ¡Mua! 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 ¡Mua!